Y el título de la prédica de hoy día es El rey Josías hizo lo correcto delante de Dios y por eso le fue bien. La semana pasada Nicolcita, o el miércoles pasado, Nicolcita enseñó sobre la voluntad de Dios y ella citó este texto. Este es un resumen breve. Ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postó el rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Habían tenido una derrota avismante y la derrota había sido fruto de que uno de sus soldados Acán había tomado parte de propiedades y unas alfombas y unas joyas y unos metales preciosos que no debió haber tomado porque la instrucción era enfrentar a los enemigos y no tomar nada de su campamento. Pero Acán había tomado algo y fruto de eso es que hubo un juicio de Dios sobre Israel y perdieron la batalla. Por eso que Josué se está descargando, enojado con Dios porque dice ¿Cómo nos mandaste a pelear con alguien para perder? Por eso dice, Josué le reclamó a Dios. Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor no hubiéramos quedado al otro lado del río. Mejor no postulo ni en la cuestión. Mejor no postulo, mejor no me candidateo. Señor, ¿por qué lo permites? Así que por lo tanto cuando la Nicole predicó, yo la escuché atentamente y fue súper sanador para mí escuchar de sus labios que podría ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser pecado escondido, como el caso de Acán, una mala motivación, un corazón incorrecto, una intención egoísta, algo que contaminó el porqué, en este caso, para ellos, para Josué y su ejército, fue el pecado de un soldado. En mi caso, algo que Dios quisiera hablarme a mi vida. Así que por lo tanto, vamos a estar a la nicolcita de la vida y llegar a responder a alguna parte. Gracias, Nicole, por la palabra. Fue del Espíritu Santo. Así que por lo tanto, hay un análisis. Y terminó ella enseñando la palabra en miércoles, diciendo este texto, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjase si voy por mal camino. Y guíame por el camino eterno. Linda palabra para alguien que había perdido una elección. Soy tan vulnerable como ustedes. Y esa figura que armamos muchas veces de nosotros los pastores es una figura equivocada porque quizás tenemos más luchas que los mismos miembros de una comunidad. Entonces, cuando Nicole enseña esto, yo entiendo del Señor que, independiente del resultado, estamos en la escuela de Dios. Todos. ¿Por qué el pastor quiso meterse en política? ¿Qué propósito puede haber en algo tan complejo y engañoso como la política? ¿Cómo entendemos la palabra que el pastor declaró el domingo? Que te he sacado del redil de tus ovejas y te llevó a un lugar de autoridad. Una palabra que Dios le dio a David, que la declaré el domingo pasado. ¿Cómo comprendemos los tiempos para entender el corazón del pastor y su incursión en la política? ¿El pastor es de derecha o de izquierda? Lo único que tengo claro de todas estas reflexiones es que los de la izquierda dicen que yo soy de derecha y los de la derecha dicen que yo soy de la izquierda. Así que, en este contexto, y estoy hablando en serio, ¿verdad? En este contexto, yo le pedí al Señor una palabra para hoy día. Y el Señor me habló el día miércoles, después de la reunión de Nicole, cuando enseñó ella, y me enseñó sobre Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22 habla de la historia de un rey, el rey Josías. Fue un rey tremendamente prominente en Israel y se habla que después de David fue uno de los reyes más connotados. Su legado fue impresionante en materias de justicia social, de equidad y de una cultura de honra hacia las personas. Fue un gran reformador, no sólo del culto religioso, sino de la vida en Judá. Tuvo una revelación potente de la santidad de Dios y llevó a Judá a vivir en un proceso de santidad tremendo. El texto en Jeremías 22, los primeros versos, dice así, escuchen, no está en la pantalla. Así dice el Señor, ve a la casa del rey de Judá y proclama allí este mensaje. Tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David y tus oficiales y tu pueblo que entran por estas puertas, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Si de veras cumplen con esta palabra, entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David, entrarán en carros y a caballo, acompañados por sus oficiales y su pueblo. Pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Yo el Señor lo afirmo, libren al oprimido del poder del opresor, practiquen el derecho y la justicia, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar. La palabra dice de Josías, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera el Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Josías capturó el corazón de Dios, pero hubo una instrucción que marcó el destino de una nación y el rol de un gobernante. Hubo una determinación, hubo una palabra, hubo un mensaje que alineó el corazón de Josías con el corazón de Dios. No oprimir al desvalido, hacer justicia y practicar el derecho, contener las viudas y los huérfanos, ayudar a los migrantes, bendecir una nación. Aspectos que hoy día son medidas populistas para lograr un escaño en la moneda, el único que haya por lo demás. Sin embargo, Josías tuvo dos hijos, pónganme atención. El mayor se llamó Joasín y el menor se llamó Salún. Joasín tuvo un hijo, que se llamó Jeconías, así que Jeconías fue el nieto de Josías. La palabra, escúcheme bien, relata que ambos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Incluso hasta el nieto hizo lo malo delante del Señor. Primero fue Salún, que era el hijo menor, que por alguna razón Josías lo nombró rey, saltándose el protocolo del primogénito, que era Joasín. Así que primero fue Salún, rey de Israel, que siguió este mandato de Josías, su papá, e hizo lo malo delante del Señor. Miren lo que dice la Biblia, lo estoy leyendo ya. Así dice el Señor acerca de Salún, hijo de Josías, rey de Judá, que ascendió al trono después de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado. No volverá a ver más este país. Y enseguida agrega, hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores violentando la justicia y el derecho, el que se enriquece desmedidamente. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo, usura, engaño, sobreexplotación. Hay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le abre grandes ventanas y la recubre de cedro y la pinta de rojo. Voy a construir mi imperio. Me voy a preocupar de mi primero, mi segundo, mi tercero, mi cuarto. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto. Colo siempre ha sido primero. La católica segundo. La chile está luchando por el descenso. Pero lo hice porque el Dani se estaba riendo. Sabía que yo tenía ese chiste. Pero es verdad. Algunos se preocupan de sí mismos y no del desvalido, del vulnerable, del abandonado, del oprimido. Interesante. Luego de Salúm vino su hermano mayor, Joacín, reemplazando a Salúm. Y de él se relató lo siguiente, porque también hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Esto era malo. Era más malo que los hijos de... No me acuerdo del profeta o el sacerdote. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Por eso, así dice el Señor acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Nadie lamentará su muerte ni gritará ¡Ay de mi hermano! ¡Ay de mi hermana! Nadie lamentará su muerte ni gritará ¡Ay del Señor! ¡Ay su majestad! Será enterrado como un asno y lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de las puertas de Jerusalén. ¡Wow! Tremendo. Finalmente, también Joconías, Jeconías, hijo de Joacín, el hijo mayor de Josías, nieto de Josías, también él siguió por un mal camino. ¿Es Jeconías una vasija despreciable y rota a un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia echados a un país que no conocen? Tierra, 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 dice el profeta Jeremías. Escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor. Anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida. Porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Estamos hablando, queridos, que el destino de un hombre, el destino de una nación pasa por la justicia social. para Josías fue un destino de gloria. No hubo rey ni antes ni después de Josías que fuera tan reconocido porque él hizo justicia social. Pero los que no lo hicieron vino juicio sobre ellos. Ellos cometieron injusticia, abusos, corrupción, desigualdad, engaño, manipulación, inequidad, opresión, violencia, egoísmo, etc. Cada uno de los hijos de Josías hizo lo malo delante del Señor. Y la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, la iglesia, hoy día, en este siglo? Hoy día, 28 de noviembre. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios no ha cambiado. Él es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios nuestro que está en medio de nosotros ahora. La pregunta es, ¿cómo entonces enfrentamos la vida si hombres como Josías que fueron sujetos al corazón de Dios, Dios los prosperó y los bendijo y hombres como Joasim, Salúm y Joconías que hicieron los manos delante del Señor y su destino fue una vergüenza? ¿Cómo interpreto este texto hoy día, en pleno mes de noviembre? ¿Qué tengo que decir yo como iglesia en esta historia? ¿Hasta qué punto Dios puede pasar por alto mi vida y decirme bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Quién de nosotros puede estar en esa posición hoy día delante del Señor? Porque Dios no ha cambiado. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas bien delante del Señor? Bendecir, ayudar, sostener, cobijar, bendecir. ¿Qué pasa cuando resolvemos querer tener un corazón conforme al corazón de Dios? Dar para repartir, tener para dar y para repartir. ¿Qué pasa cuando en pleno año 2021 cumplimos con lo básico de nuestro rol como cristianos? Hacer compasión social. El texto dice, tú, Josías, rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David y tus oficiales y tu pueblo, Josías, en una posición de autoridad, que entran por estas puertas, que entran por estas puertas, dice, escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Si de veras cumplen con esta palabra, entonces por las puertas de este palacio, de esta casa y de esta ciudad, entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David, entrarán en carros y a caballo acompañados por sus oficiales y su pueblo, será una fiesta, será una fiesta, amén o amén, será una fiesta o no será una fiesta, aló, no, no, por estas puertas entrarán reyes y gobernantes a caballo junto a sus oficiales y será una fiesta porque hay una casa que conectó su corazón con la compasión porque conectaron sus vidas con algo que tiene que ver con otros donde el yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, yo quinto, yo sexto no corre. El Señor le habló a Salum hijo de Josías respecto de su padre Josías y le dijo tu padre no solo comía y bebía sino que practicaba el derecho y la justicia y que más dice ahí que dice queridos y por eso le fue bien defendía la causa del pobre del pobre y del necesitado y que dice ahí y por eso le fue bien acaso no es esto conocerme Dios mío acaso no es esto conocerme dice Dios que acaso no es esto conocerme el defender la causa del pobre y del necesitado el practicar el derecho y la justicia razones suficientes para que a Josías le fuera bien en la vida razones suficientes para levantar su rostro cada mañana y levantar sus brazos y decir gracias porque me has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo razones suficientes para pararnos en la presencia de Dios y decirle señores sigo fiel en lo poco en lo mucho espero que me pongas porque la responsabilidad que Dios ha transferido sobre su iglesia no está así concrita estas cuatro paredes ni a lindos tiempos de adoración que los necesitamos y son urgentes porque la fe sin obras es did en inglés es muerta interesante ¿cómo contextualizo esta mañana esta enseñanza con mi vida como cristiano o para mi vida como cristianos? ¿qué sentido tiene esta prédica con ser parte de esta viña en Puerto Montt? ¿tiene alguna conexión la realidad antigua con nuestra realidad actual? la palabra dice así romanos capítulo 15 versos 1 al 6 qué interesante esta palabra los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo sino que como está escrito sobre mí han recaído los insultos de tus detractores a mí me hicieron me hicieron pedre las redes sociales de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos está escuchando ¿no? todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras por la palabra perseveremos en mantener nuestra esperanza que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme el ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo corazón amén o no amén un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y a ver los hombres vuestras obras glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos interesante nuestra fe debe debe ir en ayuda de los débiles en vez de hacer lo que a nosotros nos agrada nuestra fe debe movernos para ir y correr esa mille extra que otros no quieren correr y no buscar mi propio beneficio cada uno debe agradar agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo y no especifica si es su prójimo al interior de la comunidad o si es su prójimo fuera de la comunidad y agrega porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo ni siquiera a él sino que como está escrito sobre mí han recaído los insultos de tus detractores todo lo que se escribió se escribió se escribió para nuestra enseñanza amén o no todo lo que se ha escrito se escribió para nuestra enseñanza para tener esperanza para caminar conforme la voluntad de Dios para que a una sola voz a un solo cuerpo podamos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos y al ver los hombres vuestras buenas obras glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos hemos tenido un desfile de gente en este lugar diciendo que tremendo lo que hacen como y de donde sacan el dinero yo donde les digo sacamos el dinero de los mal llamados diezmos y ofrendas esa basura diabólica de las redes sociales que ha desconectado la iglesia de la bendición del Dios todopoderoso que pasa por nuestra obediencia entonces vienen y dicen pero como hacen tantas cosas como logran hacer tantas cosas tiene que ver con el corazón Isaías escribe respecto del ayuno dice acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco haga duelo y se cubra de ceniza a eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor Isaías dice el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes y así termina Isaías 58 si así procedes si así procedes si esa es tu opción de vida si eso es lo que quieres invertir en tu vida y los años que te quedan por delante si así procedes si esa es tu motivación si eso es lo que quieres hacer en tu vida entera si esa va a ser tu máxima para vivir si así procedes tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá llamarás y el Señor responderá pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy yo creo que Boris con esta predicación se convierte si es verdad si se convierte en dos tiempos y lo meten en su programa de gobierno un centro médico mucha gente entrando y saliendo contratamos a Daly una hermana de Brasil misionera iba a trabajar a tiempo completo ahí para que ninguna persona llegue a ese centro médico y no se vaya con una predicación un hogar de niños amén démosle el aplauso al Señor un hogar de niños acoge un colegio monte alto sabían ustedes que muchos gran parte de los recursos que no cubre monte alto y los cubrimos todos nosotros la iglesia cubre gran parte de los gastos de monte alto y a monte alto llegan niños cuyos papás no podrían pagar una mensualidad de 100 mil pesos y los becamos para romper con la maldición de la discriminación vivimos principios espirituales en este lugar educación para adultos oportunidades vamos a retomar esto un galpón del niño amén démosle un aplauso siquiera al Señor para hicimos un galpón para niños me lo pidieron la junta de vecinos de aquí de la vara sin costo para ellos porque quieren celebrar un desayuno con Jesús algo así creo que me dijeron y los vamos a bendecir una casa de acogida para niños embarazadas adolescentes porque creemos que la vida está por sobre la muerte para que no aborten miles de canastas de alimento en tiempos de pandemia y comenzamos ahora el 18 haciendo una actividad en Tenglo la Marisolcita lo avisó en marzo pretendemos echar a andar un centro de formación técnica para ir caminando rumbo a nuestra primera universidad cristiana del sur de Chile porque creemos en la equidad vamos a hacer una casa para Elía para Julio para Claudio del adulto mayor pero yo también voy a ir con ellos para que no se sientan tan solos amén por un futuro de equidad ustedes no se imaginan como viven las personas de la tercera edad en hogares de ancianos maltratados terrible justicia social quizás esta es la gran razón porque cada uno de nosotros hemos sido prosperados por Dios y yo los conozco a todos y he visto como Dios los ha bendecido amén ahí está Cristian amén Cristiancito yo los he visto como Dios los ha prosperado y bendecido ¿saben por qué? no porque yo soy buen mozo y lo creo ¿saben por qué? porque están en una casa donde se conectaron con la justicia social y aunque nos falta mucho todavía de aprender pero por empeño no nos quedamos es probable que cada uno de nosotros esté siendo bendecido como nunca antes ¿saben por qué? porque están en una casa donde tus ritmos y tus ofrendas los administramos para bendecir a cuanta persona sea posible quizás esta es la gran razón del por qué cada uno de nosotros hemos sido prosperados quizás muchos de los que estamos aquí estamos recibiendo los beneficios de ser una iglesia que se ha conectado con la justicia social con la equidad y la generosidad quizás la obediencia de muchos permite que en esta casa existan reyes y sacerdotes una vez un amigo muy querido me dijo nunca un rey iba a la guerra sino iba con un sacerdote y un sacerdote jamás pasaba hambre porque era sostenido por un rey y en esta casa hay reyes y hay sacerdotes y los reyes son esos hombres y mujeres que Dios los tiene en honra y los ha bendecido y prosperado como reyes por eso por esas puertas entran reyes y también entran sacerdotes gentes como Danilo Carlito y muchos acá vivimos de lo que la iglesia da para extender su reino aquí en la tierra reyes y sacerdotes quizás en pleno siglo XXI la palabra de Dios se cumple cabalmente en esta tarde tu padre no solo comía y bebía es decir no le dice el señor a Salún hijo de Josías tu padre no solo comía y bebía y bailaba apretado lo pasaba chancho jugaba la pelota era socio del colo tu padre vivía una vida normal y tenía sus recursos y sus beneficios tenía sus bondades él era una persona común y corriente pero practicaba el derecho y la justicia y saben por eso le fue bien él no solamente comía y bebía se tomaba su copete su traguito su vinito un dogma un santaema un santaemiliana un cartonei comía se hacía sosadito en la casa lo pasaba bien tenía amigos se juntaban comentaban la reunión lo pasaba super bien pero había algo más que él hacía él practicaba justicia y el derecho y por eso a él le iba bien amén gloria a Dios acaso 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 no es esto conocerme dice la palabra hoy acaso no es esto conocerme como me puedes conocer ser ser una persona normal natural tranquilo pero practica el derecho y la justicia defiende la causa del pobre y del necesitado y yo te garantizo que te va a ir que te va a ir acaso no es esto conocerme termino reflexionando de esta manera ¿por qué hacemos lo que hacemos en materia de compasión social? ¿por qué debilivamos gran parte de los ingresos de esta iglesia a la compasión? ¿por qué somos cuidadosos en recordarte tus diezmos y tus ofrendas? ¿sabe por qué? para que te vaya bien para que seas bendecido prosperado animado levantado para que en tiempos de escasez no alcance tu casa para que caigan mil y des mil pero a ti no te toque para que andes con libertad de noche en medio de la oscuridad de un valle de sombra y de muerte pero no tengas temor alguno para que te vaya bien para que te vaya bien para que te vaya bien entonces Dios nos llama en esta mañana a todos nosotros es cierto lo intenté ¿por qué lo intenté? por esto lo intenté porque entiendo que si el reino de Dios no llega a un parlamento estamos todos perdidos en este país porque entiendo que a veces los niveles de influencia como lo describe la palabra con mujeres claves como Esther o mujeres claves como Daniel hombres claves como Gedeón que Dios usó para detener una debacle una caída un genocidio por eso lo intentamos y dice el dicho popular que no hay primera sin segunda ni tercera sin segunda no hay primera sin segunda ni tercera sin segunda no sé estoy bromeando no hay tercera no bueno no sé cómo sea póngase bien será mejor ya pero prefiero dejar la pelota boteando que llame la pelota para la casa no pero disfruten este momento ya muchos de nosotros hemos sido favorecidos por Dios pero otros no muchos de nosotros llegamos a la universidad pero otros no pudieron muchos vienen arrastrando maldiciones generacionales y su miseria los alcanzó pero nosotros no o nos salvó de ella a muchos de nosotros Dios nos ha dado hasta para repartir pero a otros no a muchos de nosotros nos ha costado mucho lo que tenemos otros deben aprender y ser ayudados a muchos de nosotros alguien un día nos presentó a Cristo y nuestra vida cambió a otros todavía no hacer lo que hacemos no es de izquierda ni es de derecha es un mandato del Señor influir en un gobierno para traer la justicia de Dios es un mandato del Señor porque nos llamó a hacer sal y luz y una luz que supone lo alto de una colina tratar de traer el reino de Dios y su justicia es un mandato del Señor no es una opción llevar el reino de Dios en medio de estos tiempos es una urgencia del Señor con su iglesia influir en el gobierno con lo que la iglesia hace es un mandato del Señor Cierren sus ojos un segundito Señor te amamos y te bendecimos te bendecimos honramos tu nombre en este lugar declaramos tu reino en medio de nosotros abrazamos tu presencia Señor Dios todopoderoso ayúdanos a tener un corazón sensible con las necesidades de nuestro prójimo para que nos vaya bien ayúdanos a tener tu corazón para ir y hacer aquello que otros no quieren hacer y está bien no criticamos a nadie pero ayuda a nosotros a hacerlo Señor queremos estar pegados a tu corazón como María contemplando tu presencia y recibiendo tu provisión permítenos ser esa iglesia que ama que protege que cuida que cobija que defiende esa iglesia que honra esa iglesia sensible a la voz de tu Espíritu Santo solo a la voz